Como les explico, esas cuestiones están previstas directamente en la ley. Son válidas, válidas legalmente, porque efectivamente la ley permite que se deje ese tipo de convenios, pero para que se les apliquen los criterios de oportunidad a los detenidos, pues necesariamente tienen también que dar luz acerca de otros posibles delitos que se hayan cometido y sobre todo indicar quién fue el autor de esos ilícitos. Si no se dan esos hechos, entonces no gozarían de los criterios de oportunidad. De tal manera que no es fácil acogerse al juicio abreviado y mucho menos que se les impongan sanciones mínimas si no cumplen con todos y cada uno de los requisitos que el juez les imponga.